¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aún se desconoce lo que está ocurriendo en la vida sentimental de Roger King. Sin embargo, sus últimas salidas junto a Marlucas han hecho creer que existe algo más que una amistad, aunque en esta ocasión los dos fueron captados algo tensos en la salida de una fiesta. Por eso y te presentamos, Roger King es captado discutiendo con su nueva novia. Roger King aún se encuentra en España, pero lo que creíamos que era amor en el aire resultó ser todo lo contrario. Y es que en los últimos días he estado rumoreando que Tomás pudo haber iniciado un romance con nada más y nada menos que Marlucas. De hecho, los rumores crecieron cuando la española se mostró usando la chaqueta del cantante para luego ser el mismo Roger quien compartiera una foto de los dos en una fiesta junto a un amigo. Además, ambos asistieron juntos al Bombastic Festival. Sin embargo, las cámaras lograron captar el momento en el que se encuentran solos platicando o discutiendo, pues en ningún momento se les ve sonriendo o actuando de alguna forma cariñosa. De hecho, en algunas ocasiones miran con incomodidad a la persona que los está grabando. Por su parte, para la ocasión, Marl optó por lucir un cargo jeans de mezclilla con blusa negra, mientras que Tomás llevaba unos jeans sueltos en color crema y una musculosa negra deslavada con estampado. Además, ambos se encontraban sosteniendo su respectiva bebida. Por otro lado, cabe destacar que parece ser que la China Suárez se encuentra disfrutando de las mieles de su nuevo amor, quien resulta ser Lauri Graham, quien es un cantante de 21 años que se dedica al género urbano y se hizo famoso por sus videos en TikTok. Y es que luego de que los fans descubrieran que ambos se encontraban juntos compartiendo la misma habitación de hotel en Montevideo, las cámaras de Lam los captaron besándose en un centro comercial, confirmándose así su romance. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.